Música Música Yo cuelgo mucho con queso crista Con aejo al coba y un coyocta Dele a Juan y que son tonanés Música Yo cuelgo mucho con queso crista Con aejo al coba y un coyocta Dele a Juan y que son tonanés Música 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 Adiós Chacojina, covejón si opta aquí, y todo el mal contado, patrino con camón. Adiós Chacojina, covejón si opta aquí, y todo el mal contado, patrino con camón. Música Música Música